Porque hay algo de revista, es tan enigmático, la embarazada, joven barra madura. Sí, duro. Es duro eso, eh. Es una persona que tiene muchos trabajos actualmente. ¿Por qué va a estar esa canción? Porque es duro. ¿Por qué va a estar esa canción? Porque detesto a Arjona. ¿No te sentís? No, para nada, me caigo, es horrible. Hay gente que está escribiendo que piden... ¡Arjona era una cosa! ¡Señora! Hay gente que piden que Lucía y Úrsula salgan el viernes a la noche juntas. Me encantaría, ¿salimos? A ver quién levanta más, me vuelvo loca. Van a ir al bolón al Mozarteu. Ya te querés enganchar. Yo quiero engancharlo. Podemos hacer tres a ver quién levanta más. Una va con el BM y la otra con un Topolino, pero bueno. Pero sabés que voy a ganar más. Sí, un Topolino que se lo pido. Sabés que voy a ganar más con mi Topolino. Úrsula dice que gana más que Lucía en un bolino. Con un Topolino, dijo. Sí, ¿eh? Oh, por supuesto. No te quedan más. No me queda tan claro, no sé. No, pará. Bueno, ¿qué más datos tenemos? Te acabo de pedir un audio. Te dan dos minutos. Y la respuesta fue... ¿Tenés audio? No. Alala, alala. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo de ella? ¿Qué? ¿Te puedo pedir un audio para el programa? Ah, dijo no. N.O. Ah, ¿te dijo que no la embarazada? Ay, qué mala onda. Sí, escúchame. Y ojo, resucitado. Es un ejemplo. Ella quiere que se sepa. Supongo que... Yo conozco a la futura abuela. Bueno, es abuela, futura abuela. Ah, vos conocías toda la familia. Sí. Esa es la familia. Una familia ensamblada. La abuela, o sea, la mamá de la embarazada, es una gran bailarina de tango. Es verdad. Ay, mire vos. Es verdad. Yo fui al teatro. Buena comida. Cocina como los dioses. Para la madre de ella, ¿la madre no estuvo en este programa una vez? Sí, entre otras tantas madres. Bueno, para este programa han pasado muchas madres. Claro, sí. La verdad sea dicha, ¿no? Estrella la tuya, ¿no serás vos, Omar? Estrella la mía. No, yo no estoy embarazada. Maca tampoco. Maca. No, no, acabo de explicar más temprano. Evelyn, ¿ya lo descartamos a Evelyn? Estamos despiertos. Yo le digo Maci y sale la movista. Gracias. ¿Puedo contar una infidencia? Vamos a café hoy, ¿eh? Vamos a café hoy, Maripa. Martinda. ¿Puedo contar una infidencia? Sí, dale, pues ya sentís. Una vez, el año pasado, le di un piquito yo. Le di un piquito. ¿Tuviste algo con ella? No, un piquito de amigos. Ay, lesbianas. ¿Serás el papá vos? Lesbianas. Un piquito de amigos. ¿Serás el papá? ¿Es el papá? ¿Tomi? ¿Sos el papá? No, le di un piquito de amigos. La satisfacción, la alegría cuando me enteré hace dos días que nuestra compañera Sandra Bolle... ¡Muy bien! ¡Vamos, Sandra! ¡Vamos, Sandra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es tan periodista! ¡Vamos! ¡Sí se puede! 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 ¡Es tan periodista! Que en lugar de mandarme sí, podemos contarla, me mandó la foto de la ecografía. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué es lo periodista? ¿Qué es? Porque yo tengo que mostrar las pruebas. ¡Tiene aval! ¡Tiene aval! Por eso dije, está avalado. Bueno, felicitaciones. ¡Alegría! ¡Muchos acertíos! ¡Muy bien! Bueno, nada, con esta buena noticia, qué lindos las buenas noticias, nos vamos a las 5 en cuestión de peso. ¡Gracias!